En Montilla, en Córdoba, se ha iniciado la recolección de la uva temprana con la que se está elaborando un producto que se ha rescatado de la cocina andalusí por encargo del chef cordobés Paco Morales. Se trata del agraz berjus, un producto que demuestra que la uva tiene muchas posibilidades. Desde primera hora de la mañana aquí se recoge la uva de la variedad verdejo. Tiene que estar en su punto óptimo, es decir, no haber madurado del todo para poder elaborar el agraz berjus. No es un vino ni un vinagre. Además se combinará con uvas de la variedad Pedro Jiménez sin madurar, cuyo contenido en ácido tartárico les da un sabor similar al limón. Nos va a permitir dar una combinación perfecta de aliño, de aderezo, que es mucho más frutal, mucho más elegante que pueda ser el ácido acético de un vinagre o el ácido cítrico de un limón. La cocina andalusí nos trajo el gusto por los condimentos y los aliños y el agraz era uno de ellos. De la mano del chef Paco Morales esta bodega elaborará 5.000 litros. A nadie se nos ocurre tomarnos una anchoa en vinagre con un vino porque casi choca, ¿no? Ese maridaje no es bueno, pero si lo hacemos con una anchoa hecha con agraz berjus, el maridaje es fantástico. En el maridaje está la clave de este aliño de uvas agraces, cuyas virtudes ya aclamaba Maimónides en el siglo XII. Una joya de la gastronomía que vuelve del pasado gracias a la unión del saber de dos alquimistas.